Congresista confiesa que consume marihuana todos los días. Yo soy consumidora también de marihuana. En medio de una audiencia pública en el Congreso acerca de una iniciativa encaminada a permitir en Colombia el consumo de marihuana con fines recreativos, la representante de la Cámara, Susana Boreal, confesó ser una habitual consumidora de marihuana con estos fines. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días me encanta. En su misma confesión, la representante del Pacto Histórico, Susana Boreal, dijo que no siente vergüenza alguna de admitir públicamente que es consumidora de marihuana. No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo como realmente. También dijo que el consumo de marihuana no puede encasillar o definir una persona. Marihuana no tiene absolutamente nada que ver con cómo seamos como personas. Luego de la polémica desatada, Boreal insistió en la necesidad de acabar con los estigmas alrededor del consumo de la marihuana. ¿Qué opina de la confesión de Susana Boreal? ¿Qué opina de la confesión de Susana Boreal? ¿Qué opina de la confesión de Susana Boreal?